El póker es un juego de estrategia. Si jugamos tres manos, hay prácticamente las mismas posibilidades de que tú me ganes a de que yo te gane. ¿Y en qué momento me revientas? Si jugamos igual 10 horas, me ganarás el 10% de las veces igual, o el 5%. Me encanta que hayas pensado que soy malísimo. ¿Tú realmente crees que eres un buen jugador de póker? Leí un periódico que estaban hablando de cómo podían hacer que la lotería de Navidad fuera más popular entre los jóvenes. Yo pienso, ¿sabrá la gente que en la lotería de Navidad se soplan como el 50-60% de los premios ahí por detrás, se los reparten entre intermediarios y que luego además si te toca algo te van a quitar la mitad? Es decir, es como tirar tu dinero a la basura. Te doy un billete de 100, me das uno de vuelta de 10. Siempre he tenido la curiosidad de descubrir qué sitios tienen cosas muy buenas. Cuando llegué a Canadá viví muchos vagabundos, drogadictos por las calles. Encuentras campamentos, como en California, de gente usando el fentanillo de este ladrón. Zombi… Japón es el mejor país del mundo para vivir, con muchísima diferencia si no pretendes ser parte del sistema laboral japonés. Merece la pena pagar 5.000 euros por un billete. A mí me ha tocado volar en un avión de Iberia, en Economy, mirar por los lados, encontrarme un… ¿Tú sabes cómo cuando tienes un sofá que no lo has movido en dos años de un sitio, lo abres por detrás y te encuentras ahí criando microbios como una bola gigante de mierda de polvo? Por suerte en mi casa limpiamos, pero sí, me imagino. Muy buenas a todos y bienvenidos un nuevo día sin miedo al éxito, un nuevo episodio, uno muy especial. Estamos en el UNIC, el Casino de Andorra, porque hoy tenemos, y esto no sé si está muy bien que lo diga, pero me hace ilusión, a uno de mis youtubers favoritos, Elías Ceros. Bienvenido al canal. ¿Cómo estás? Muy bien y muy contento de haber venido aquí a Andorra por primera vez y que hayas preparado todo. Estoy desvirgando mucha gente en Andorra. Has venido, veremos luego cuando hablemos de viajes si has venido para quedarte o no. Tengo curiosidad de que me des también una review de lo poco que has visto por Andorra, lo que te llama, lo que no. Has estado por todos lados, jugador de póker, se puede decir profesional, porque llevas muchísimo tiempo viviendo del póker, jugador de contenido, youtuber de los mejores, haces cine. Luego me dicen, no, este tipo sí que hace cine, de verdad. La verdad que tenemos, de hecho, incluso público, es el primer día que tenemos público, que tenemos a mí de sus editores, que son los que hacen la magia. La verdad que yo creo que es increíble lo que haces en tu canal. Cuando dices que hago cine, la verdad es que son ellos los que hacen el cine. Y al final disfruto trabajando con ellos. Está muy bien. Entonces, realmente hay un montón de cosas que quiero comentarte. Tengo aquí un montón de notas, porque es posiblemente un podcast que me podría tirar sin preparación, porque ya lo sabes, me he visto todos los vídeos, pero igual quiero que la gente que no te conozca, incluso la gente que te conozca más incluso que yo, los pueda disfrutar igualmente. Para mí esto es un regalo. Mucha gente se cree que yo me dedico únicamente a hacer salseo, no es así. O sea, obviamente, a veces tenemos que tirar de lo que vende. Y que también me encanta, soy una maruja, no os voy a mentir. De vez en cuando también tienes que traer a gente que no venda. No, hombre, no. Para mí esto es un regalo. Es uno de los episodios que me hacía mucha ilusión, una vez tuviera el podcast, poder traerte. Y, joder, ver que venías del EPT Barcelona, que estabas cerca. De hecho, yo te dije, tal cual en el correo, como si vienes de Japón. Da igual. O sea, cubre lo que sea, quiero tenerte aquí. Y, ostras, qué ilusión. Casi se anula, porque vienes del EPT, ha habido una pasa, ¿qué ha pasado ahí? Aires acondicionados muy fuertes, cambios de temperatura. Llevo las últimas dos o tres semanas básicamente viviendo debajo de aires acondicionados 24 horas al día. Tanto cuando duermo, tanto cuando estoy jugando o trabajando de cualquier manera allí, haciendo vídeos y demás. Y una de las cosas que me llamaba, que me hacía ilusión de venir a Andorra también era, en parte, respirar aire en condiciones. Tener un, no sé, dormir en un sitio que tenga un balcón, ¿sabes? Abrir una puta ventana, ¿sabes? Tú sabes, los hoteles estos que son todo cristal, que no puedes ver el exterior, o sea, sentir el exterior, digamos, el aire del exterior, pues eso. Yo creo que Andorra lo que tiene es eso, que tú entras aquí y te sientes mucho más vivo. Es pequeñito, pero yo creo que el contacto con la naturaleza a mí me da años de vida. A mí me gusta mucho, yo de pequeño, de hecho, vivía, pasé mucho tiempo en la montaña. Antes de hablar un poco de cómo fue, no te voy a tocar tampoco los inicios a fondo, pero sí un poco cómo fue tu primer paso por el póker, pregunta de cortesía, si ya vamos con todo. Si pudieras hacer una pregunta a alguien que esté muerto, que haya fallecido, ¿a quién sería y qué pregunta sería? Sabía que me ibas a preguntar eso, esta mañana estaba hablando con los editores sobre cuál sería una buena respuesta a esa pregunta. Uno de ellos tuvo la idea de decir Jesucristo y preguntarle a Jesucristo si se ha resucitado una o dos veces ya. Me gusta que asumas que ha existido, ya es como un primer statement. Hombre, yo no soy anticreyente, la verdad. Me considero agnóstico, no creo ni dejo de creer, pero la verdad es que hay muchísimas personas que me interesan. Lo pienso y digo, hostia, qué guay sería hablar con gente que es súper exitosa, que lo ha conseguido casi todo en la vida a nivel de negocios, por ejemplo, y me gustaría poder preguntar cosas y aprender de ellos, la verdad. Luego yo te lo voy a preguntar a ti. Modestia aparte, creo que has montado un imperio, tienes un montón de cosas exitosas, como dices, y creo que el saber más allá de lo que hay detrás de los vídeos puede ser súper interesante. Tienes la academia, tendrás, entiendo yo, a lo mejor alguna inversión, has estado en un montón de países a saber dónde tienes tus bases. Hablaremos de todo esto. Quiero que la gente de aquí salga, como te decía, no solo sabiendo tu faceta del póker, sino tu faceta también más personal a nivel de lo que buscas en la vida, cómo estás gestionando todo esto, porque, y esto me pasa también con el podcast, yo siento mucha empatía contigo, y, ostras, es por el hecho de que creas un contenido que cuidas mucho, que priorizas la calidad a la cantidad, y que realmente quizá la gente no es capaz de apreciar todo el trabajo que hay detrás. Yo ya lo apreciaba como espectador, ahora que estoy delante de cámaras también haciendo esto, lo aprecio todavía más. Entonces, para mí, un honor tenerte aquí, y si quieres, vamos ya con el temario. Primera pregunta. Tú has tenido que renunciar, sé yo, a varias cosas para dedicarte al póker. ¿Cómo es eso? ¿A qué renuncias? ¿Cómo se lo toma tu familia? ¿Cómo fueron esos inicios? Yo cuando empecé en el póker tenía, diría que aproximadamente 20 años, más o menos, y estaba estudiando… O sea, yo conocí el póker, de hecho, en la segunda carrera que estudié. Empecé una, no me terminaba de encajar imaginar mi futuro en esa carrera. ¿Qué carrera era? Magisterio musical. Yo de pequeño tocaba la guitarra eléctrica, me gustaba mucho la música, y decidí empezar magisterio musical como el que elige algo sin saber muy bien en dónde meterse, porque terminé el instituto y me plantaron después de bachillerato una lista, literalmente un puto folio, lleno de opciones universitarias que podía tomar, y me metí en la que parecía que podía tener algo que ver con cualquier otra cosa, con cualquier cosa que me interesara, que era la música. Pero cuando me imaginaba de profesor a largo plazo y demás, mi madre es profesora además de literatura, no terminaba de encajarme, imaginarme haciendo lo que ella hacía. Entonces lo acabé dejando. Lo segundo no fue una carrera, de hecho fue un ciclo de electrónica, y ese fue peor todavía. Es decir, empecé y era en plan de, sé que esto no es para mí, no se me daba bien, no lo disfrutaba, y fue en ese segundo año en el que conocí el póker en una timba con amigos. Y jugué, perdí, relativamente rápido, y llegué a casa y dije, hostia, quiero que si jugamos de nuevo a otra timba, soy muy competitivo, quiero hacerlo mejor, quiero conocer un poquito más sobre este juego para poder disfrutar más, porque es una putada jugar en una timba con amigos, un torneillo, perder rápido y tirarte dos horas viendo cómo juegan los demás. En ese momento conocí lo que en ese momento se llamaba Intelipóker, una escuela de póker que estaba asociada a PokerStars, en aquel momento Intel ya no existe, o creo que no en español. Y conocí que había jugadores, o personas, que hablaban en un foro sobre cómo querían convertirse en jugadores profesionales de póker. Y me chocó mucho, porque yo desde pequeño siempre me habían gustado muchísimo los juegos de estrategia y era bueno en ellos. Entonces dije, hostia, estoy aquí haciendo carreras que no me interesan, que no se me dan particularmente bien, y está esta gente aquí hablando de convertirse en jugador profesional de póker. Aún así, en ese momento, dije, vale, voy a probar un poco esto, pero no me voy a sumergir al 100%. Después de dejar ese ciclo de electrónica, tuve al año siguiente que elegir un poco forzado otra cosa que hacer. No querían, mi familia, que no hiciera nada. No querían que fuera un nini. Era como lo peor que podía ser un nini. Me dijeron, piensa en qué quieres hacer. Yo pensé, 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 pensé. Y de tanto pensar, acabé decidiendo meterme en la carrera de psicología. Bueno, está bien. Pensad. A ver si te ayudan un poco los compañeros, ¿eh? Pero fue durante ese año que, mientras que hacía esa carrera, y además fue a distancia porque ya mi madre no se podía permitir mandarme a estudiar fuera sin estar segura de que lo iba a aprovechar, empecé a combinar la carrera con jugar al póker. Empecé a hacer las dos cosas a la vez. Y después de unos seis meses, más o menos, empecé a poder ganar dinero de ello. Igual tres, cuatro meses. Había estado ya previamente como seis meses jugando ocasionalmente, así que ya conocía un poquito lo básico. Pero cuando empecé a tomármelo en serio, igual tardé tres meses en empezar a no perder. A los seis meses ya estaba ganando y al año había ahorrado suficiente como para poder independizarme. Y así fue un poco más o menos como conocí el póker y como empecé. ¿Y tú después de ese primer año jugando a póker y ya tomándotelo en serio, ya dices, ¿soy jugador profesional o ahí todavía no estás ganando lo suficiente como para poder vivir de ello? ¿Simplemente tirabas de ahorros e intentabas ir ganando poco a poco más? O sea, yo todo el dinero que ahorré con el póker es el que tenía para vivir. Y en ese momento todavía no me consideraba jugador profesional, me consideraba jugador semi-profesional porque ganaba algo de dinero del póker, pero no sentía seguridad. Y para la gente que ahora le esté chirriando un poco el tema de jugador profesional y piensen, pero esto no es un juego de casino, de hecho estamos hoy en el casino, no es como que el póker está en el casino. Hay como esa idea de que las tragaperras, el póker, el blackjack es más o menos lo mismo, pero realmente el póker es un juego de habilidad. Tiene azar, pero hay una base de habilidad y de estudio que es importante. Entonces, ¿tú cómo diferenciarías el póker del resto de juegos que se pueden encontrar en un casino? No. La principal diferencia es que en el póker juegas contra personas. Cuando juegas contra la máquina, obviamente siempre vas a perder en el largo plazo. Y yo personalmente, en 13 años que llevo jugando al póker, nunca he jugado a una tragaperra, nunca he jugado a una ruleta, no sé ni cómo funcionan las normas. Literalmente, igual sabes tú más que yo, no tengo ni puta idea. Y el póker, siempre yo lo he visto desde este ángulo de que es un juego de estrategia. Es cierto que se juega con dinero y debido a ello, a nivel de legislación siempre se ha encajonado como si fuera un juego de casino más. Y eso incluso también obliga a los operadores de póker a tener que organizar los torneos de póker en casinos, lo cual contribuye más a que su imagen se asocie a casinos. Y todo eso, pero en la medida de lo posible, incluso la mayoría de operadores siempre, cuando a nivel de legislación pueden, intentan organizar los torneos de póker en salas de eventos de hoteles y cosas de este estilo. Cosa a la cual yo personalmente agradezco. Porque, ya te digo, lo que es el ambiente de casino, no diría que es el mío, realmente. No, no. Se suele decir que en el póker, si una persona que nos esté escuchando dice, quiero hacer mi primera partida y tú, por ejemplo, te enfrentarás a él, habría un 45-55 de probabilidades de que gane uno o el otro. Es decir, que realmente no es como que tú, por muy bueno que seas y muy estudioso que estés, realmente le vayas a tener una gran ventaja. Depende del volumen. ¿Eso es cierto? A ver, si tú y yo jugamos ahora aquí durante media hora, igual hay un 35-40% de que me ganes. Me encanta que hayas pensado que soy malísimo. Es un bonito detalle. Hombre, no creo que juegues, que dediques tu vida a jugar. No, no, no. Es broma, es broma. Si jugamos tres manos, hay prácticamente las mismas posibilidades de que tú me ganes a de que yo te gane. ¿Y en qué momento me revientas? Si jugamos igual 10 horas, me ganarás el 10% de las veces igual. O el 5. Si jugamos muchos días, se acerca cada vez más al cero. Por eso entiendo que hay recreativos en los torneos, más que quizá en mesas más largas, ¿no? Luego los torneos añaden un nivel extra de varianza. Es decir, en un torneo cobran solamente el 15% de los jugadores. Y eso básicamente hace que de forma forzada vayas a tener que asumir más situaciones de azar. También las ciegas van subiendo cada vez más, cada media hora, lo cual te fuerza a jugar más manos. Lo cual incrementa lo que es la varianza del juego, es decir, el azar que tienen. Y en un torneo es más fácil que un jugador malo pueda ganar dinero en el corto plazo. ¿Y cómo se puede hacer un jugador novato profesional? Es decir, el proceso, las horas de estudio, la dedicación, ¿realmente cómo se reparte? Porque tú para llegar a donde has llegado, ¿cuál ha sido ese proceso que has seguido? En un primer momento simplemente te interesas por conocer cómo funciona el juego. Luego te tienes que interesar por aprender qué manos jugar preflop en la primera ronda de juego. Es decir, aprendes a diferenciar entre las manos que tienen potencial. En el póker siempre se ponen dos apuestas, la ciega pequeña y la ciega grande, que son apuestas forzadas, que motivan que la gente juegue manos para intentar robar esas fichas o ese dinero que ya hay en el bote. Y conforme más cerca estás de las ciegas, más cantidad de manos juegas con el objetivo de tratar de ganar ese dinero. Y eso es lo que motiva que la gente se mueva. Te intento robar tus fichas, tú te defiendes de alguna manera. Y se monta un poco lo que es todo el... Entonces, para aprender todo esto, realmente no es tanto jugar como estudiar muchísimo la probabilidad que hay detrás de cada mano para decir, vale, tengo estas dos cartas, pues con estas dos cartas aquí sí puedo entrar o aquí no. Es decir, es como el ajedrez. Es cierto que el ajedrez es un juego cerrado, el póker no, porque hay ese factor de que hay información que no se tiene, que es información incompleta, pero sí que realmente hay movimientos que tú sabes qué tienes que hacer. Es como, yo lo veo en un montón de vídeos que dices, aquí había un 87% de probabilidades de que esto me saliera bien, así que como por el bote, el dinero, el equity, no sé qué, voy y le entro. ¿Realmente tú juegas como un robot y el objetivo o lo que convierte a alguien en ser un jugador profesional es ser capaz de jugar siempre como un robot, más allá de luego saber leer un poco a los jugadores que tienen en la mesa? Son muchas cosas a la vez. Por ejemplo, cuando me decías lo del porcentaje de ganar y demás, es lo que te digo, ¿no? Hay muchos jugadores en una mesa de póker, cada posición va a hacer que cada jugador juegue más o menos manos, luego hay jugadores que tienen un estilo en el que juegan más agresivo o más pasivo de la cuenta y son cosas que te puedes adaptar a ellas para explotarlas. También es cierto que a día de hoy se sabe mucho de lo que es el juego teóricamente correcto y si eres capaz de acercarte a ello, cosa a la cual un humano no puede, como en el ajedrez. Por ejemplo, en el ajedrez tienes Stockfish, que tiene un elo como de 3850 a día de hoy, si no me equivoco. Los mejores jugadores de ajedrez del mundo están en online en 3200 o por ahí. Es decir, hay como un margen muy grande en el que nunca van a ser capaces de ganar a un ordenador. El póker es más grande todavía que el ajedrez a nivel de complejidad estratégica y en una mesa de seis jugadores hasta nueve a día de hoy todavía no se ha resuelto el juego al 100%. Hay muchísimas situaciones que no existe un ordenador lo suficientemente potente para poder calcularlas, por lo tanto todavía hay esa parte de que haya estilos de juego, digamos. Y luego, por otro lado, está la parte de que simplemente los seres humanos no somos capaces de acercarnos al nivel de precisión que tiene un ordenador súper potente, que haya jugado 300.000 millones de millones de manos jugando contra sí mismo y evolucionando la estrategia para explotarse a sí mismo, que es así como se llega al juego, que es teóricamente correcto. ¿Y sabiendo la dificultad que hay, tú a día de hoy, después de tantísimos años jugando a nivel profesional, sigues estudiando todos los días o eso ya es como que vas jugando y ya vas repasando un poco? A día de hoy, haciendo vídeos, menos, muchísimo menos. Tengo lo que llamo periodos en los que me gusta solamente jugar y luego tengo periodos en los que también me pongo en modo creador de contenido, sobre todo cuando viajo y demás, y simplemente me centro en hacer vídeos y en jugar también, pero no tanto en estudiar. Estudiar es algo como que me gusta reservar para, vale, estos tres meses que tengo por delante, no tengo eventos, no tengo tal, a día de hoy intento como reservar tiempo para hacer solamente eso. Intento además encontrar cosas que pueda hacer con sinergia cuando estudio, como por ejemplo hacer artículos o vídeos para mi academia de póker y demás. Y siempre intento eso, encontrar, como estoy haciendo muchas cosas a la vez, intento conectar lo que tiene sentido una cosa con la otra y hacer de mi tiempo lo más productivo posible. Bueno, ya sé que tienes la cabeza que es una locura. Luego hablaremos de estrés, de delegar, de cómo haces todo esto porque tienes montado un tinglado brutal. Me gustaría preguntarte, porque yo tengo algún que otro amigo que es jugador de póker profesional, les dije que venías y me dijeron, bueno, tú coge a este amigo y le preguntas si realmente, y ahí te la voy a disparar, ¿tú realmente crees que eres un buen jugador de póker o como eres youtuber realmente es más la imagen que pueda tener la gente de, no, como hace muchos vídeos, se creen que es bueno pero no es tan bueno? ¿Qué tan buen jugador de póker eres? Yo mientras que he sido jugador de póker a tiempo completo, siempre he intentado ser un jugador muy competitivo y en 2017, 2018, yo me pondría a mí mismo quizás en el top 5, top 3 de mejores jugadores de póker de cash españoles. Creo que eso sería bastante justo. Si le preguntas a otros jugadores profesionales de la época, yo creo que te dirían que podrían estar de acuerdo. Sí que es cierto que desde que hago vídeos en YouTube, obviamente conforme más cantidad de tiempo dedico a hacer proyectos o cosas que no son dedicarme al 100% a jugar al póker, pues obviamente una persona que estuviera en mi nivel y que haya dedicado el 100% de su tiempo a jugar en el póker, pues me podría haber superado en capacidad de jugar muy bien, ¿no? Lo cual no quita que haya dedicado muchísimas miles de horas a estudiar el juego, que conozca todos los programas de estudio principales del póker y que los haya usado 300.000 horas cada uno y que sepa estudiar el juego, encontrar lo que es una buena decisión y luego aparte de eso, es que son dos caras de una moneda, ¿no? Es también lo que tú eres capaz de descubrir por ti mismo estudiando el juego y luego lo que tú eres capaz de hacer a tiempo real cuando se te plantea una situación y eres rápido mentalmente para encontrar la estrategia que más se ajusta a lo que te interesa. Y a ti te oí, en la actualidad, ¿quién dirías que es el mejor jugador de póker español? Es que tú tienes que tener en cuenta que no es la misma respuesta si dices cash, por ejemplo. Vale, pues te pregunto por cash y por torneos. Si hablamos de torneos, pues yo podría decir un Adrián Mateos, por ejemplo, que es el jugador español de torneos, que mejor lo ha hecho históricamente por largo. En cash games podría ser un Vicente Delgado, quizás, un Codelsa, pero hay muchos más. Muchos más, jodos, muy buenos. Me sorprende porque pensaba que a lo mejor Adrián Mateos también tenía un poco de fantasía, pero realmente es tan bueno como se dice, ¿no? Muy bueno, claro. Es que te lo digo, yo realmente seguir activamente le sigo a él y a ti y yo lo que he visto que ha hecho él, digo, es que es una locura. Además, el tío te lo suelta como muy con la boquita pequeña, que no te quiere decir lo bueno que es, pero tiene un montón de millones en premios, que de ahí también quiero preguntarte lo equivocada que está la gente cuando ven que a lo mejor Adrián Mateos ha ganado 20 millones en premios, que realmente no hay 20 millones. Hombre, eso es lo bruto. Claro. Realmente, por cada millón que se gana en torneos, aproximadamente, ¿cuánto se lleva la persona en neto? Sin contar impuestos. Es que depende de lo buen jugador que sea, el jugador al que te refieres. Un Adrián Mateos igual puede tener un, qué sé yo, 15, 20% de ROI en cada millón que juega. No estoy seguro, la verdad. O sea, no he hecho… Creo que por ahí, creo que respondió eso en un podcast y está más o menos por ahí. Sí, a ver, no estoy seguro, pero porque no lo he mirado ni lo he pensado durante mucho tiempo, ¿no? Pero sí, tú ponle que de cada millón que juega, o sea, que gana, neto igual son 150.000, 200.000, luego sigo jugando, generando más también. Y dentro del póker, ¿qué diferencias y similitudes le ves, por ejemplo, con el trading? Que hay mucha gente, yo también tengo mucha gente que viene del póker, que luego termina yéndose al trading, porque por un tema de mentalidad, de gestión de riesgo, que quizás la parte que no se ve tanto, pero es la que luego termina siendo un pilar fundamental para que funcione bien tu estrategia, pues pivotan y es como que te puedes pivotar del trading al póker y del póker al trading. ¿Crees que es así o realmente ves dos mundos muy distintos? Son dos mundos, según yo lo veo, que tienen similitudes y diferencias, ¿no? Si pienso en el trading, veo que el nivel de dificultad para ganar dinero es el mismo independientemente del capital que tengas, más o menos, ¿no? En el póker, en cambio, es más sencillo ganar si juegas niveles bajos que si juegas niveles altos, porque cambia el feel de jugadores, es decir, el grupo de jugadores al que te enfrentas. Esa yo diría que es la principal diferencia. El trading es estable, es decir, si te haces muy muy bueno en el trading y tienes mucho capital, le puedes sacar más partido, quizás, ¿no? Pero también es cierto que en el trading no sé yo cómo de fácil es profesionalizar. Yo percibo que hay mucha más manipulación y es mucho más difícil profesionalizarte porque a veces de repente va a venir un tipo que no te lo esperas, va a soltar cualquier cosa en una conferencia que a lo mejor ni sabías que existía y de repente te va a venir un mechazo y te acaban de joder la estrategia. En el póker, al final, son unos jugadores que tú conoces, que ves, que sabes lo que hay y el juego está ahí. Sí, esa es otra diferencia, en verdad. En una partida de póker tú puedes elegir contra quién juegas. E incluso si es torneos, también puedes elegir si juegas o no juegas ese torneo según la lista de jugadores que hay apuntados. En el trading es más opaco. No, no tienes ni idea. No tienes ni idea de quién estás operando y si se te mete quizás algún fondo de inversión o si te metes en un exchange, que haya manipulación o cosas de este estilo. ¿A ti nunca te ha llamado la atención el trading? Sí, me llama la atención. ¿Sí? Sí. Sobre todo en el mundo cripto sí que me ha interesado. En el mundo más tradicional de trading todavía no, pero pienso que sería interesante que aprendieras. ¿Qué opinión tienes, ya no del trading, sino de las criptomonedas? Porque es como un tema muy tabú, me genera curiosidad. Yo sé que en el póker se ha utilizado, ahora no sé si se utiliza tanto, porque hay neobancos y quizás más sencillo, pero antes, claro, mover dinero de un país a otro para ir a jugar torneos. Luego hablaremos de las dificultades de lo que es ser jugador profesional en España y porque todos se van al final del día. Pero utilizaban las criptomonedas para poder mover ese dinero fácilmente. De hecho, conozco algunos casos, que te lo he comentado fuera de cámaras, de gente que eran jugadores profesionales de póker, que les fue relativamente bien. A lo mejor ganaron medio millón, un millón, lo que fuera, pero lo tenían en Bitcoin y luego se han jubilado porque Bitcoin subió muchísimo y de repente por almacenar ese dinero para poder moverlo fácil de un país a otro, pues ganaron más de ahí que del póker. Entonces, ¿tú qué opinión tienes de las criptos hoy día? Ciertamente, si eres un jugador de póker que viaja mucho por el mundo jugando torneos, es muy útil. Imagínate que quieres jugar un partidón en Macao. Te quieres ir a Macao a jugar una partida en la que vas a poner en la mesa, qué sé yo, 50.000 euros y necesitas un capital de medio millón. Pues si tú tienes que mover medio millón de euros, por ejemplo, a Macao para jugar al póker allí, va a ser jodido que lo puedas mover vía bancaria. Porque es una cantidad tan alta que el banco te va a preguntar, ¿a dónde va esto? Y cuando tú respondas que quieres jugar al póker con ello en un casino de Macao, te van a decir, ¡Y una mierda! No estoy yo muy seguro de que me interese aprobarte esta transacción. Y no vas a poder tener la libertad de mover tu propio dinero a donde tú quieres moverlo. Entonces, en ese tipo de escenarios, tener cripto es muy útil. Porque la comunidad de póker es tan grande y, al final, entre jugadores de alto nivel, se conocen todos, entre todos y demás. Siempre hay un jugador que tiene dinero allí, que se va a Vegas el mes siguiente y le interesa cambiar por aquí y por allá. Y hay mucho de eso en el póker. Pero si tú eres una persona que juega online, desde un país y demás, siempre vas a tener una opción legal. No tienes que usar cripto. Siempre vas a tener un banco que legalmente te va a aceptar dinero del póker y lo vas a poder mantener ahí. Y si juegas en un operador de póker que sea serio y demás, incluso vas a poder obtener, en ocasiones también, si lo solicitas, un documento que justifique el origen de los fondos y demás. Es decir, no vas a tener problema para sacar tu dinero del póker y justificar de dónde viene y que al banco le valga. Porque el principal problema que hay a día de hoy son los bancos. Que a un banco le dé miedo o no le dé miedo tenerte como cliente únicamente. Entonces, si tú vives en Europa, por ejemplo, no deberías tener ningún problema. Otra cosa es si te conviertes en un high roller que viaja por el mundo, si Macao hoy, Filipinas mañana, Las Vegas al día siguiente, que luego me voy a no sé qué torneo que hay en Londres. A ver, si tienes una estructura bancaria muy bien montada, igual lo puedes hacer todo muy bien. De hecho, yo a día de hoy no uso cripto para mover mi dinero de un país a otro porque no lo necesito. Ya tengo la estructura bancaria bien montada. Pero si te quieres saltar algunos pasos de molestias, pues cripto es útil. Ahora bien, a nivel especulativo no te interesan. No mucho, porque pienso en mi forma de ver cripto es más rollo macro y más ver utilidad rollo de un bitcoin. La salsa está por verse dónde acaban. Es decir, casos de uso y demás que van a tener y demás. Creo que todavía falta tiempo para que se vea cuáles van a ser los casos de utilidad. A día de hoy hay mucha ilusión. Llámalo como quieras. Lo puedes llamar humo también. Mucho humo. La mayor parte es humo. No me ofende, no me ofende. A ver, ¿qué ves si no es humo que haya mil coins nuevas cada día? Hay gente, como sabe que vengo del sector cripto, se creen que soy un cripto, pero yo tengo una opinión muy parecida a la tuya. De hecho, me gusta poner el caso de uso que has puesto tú, no que has planteado, porque se ve un uso utilitario y real de las criptomonedas. Si tú piensas en bitcoin, dices, hostia, es una cosa que me es útil, ya no solo para mover mi dinero, porque los bancos no me dan la libertad de mover mi dinero tranquilamente, sino que hay muchos más motivos. Está el tema de inflación, por ejemplo, quieres protegerte de la impresión de moneda constante que hacen los países. De hecho, por ejemplo, pongo un caso. Hay algunos países, creo que recientemente pasó en Argentina, que la inflación es tan grande que a día de hoy la gente que tiene bitcoin incluso está haciendo máximos históricos. Es decir, llega el momento en el que en países donde la situación está muy mal, tener bitcoin, aunque bitcoin no suba mucho, con que se aguante más o menos, ya te hace el propio máximo histórico ahí, ya le estás ganando la economía y es una manera de intentar buscar una moneda global, por así decirlo, donde refugiarte. Y hablando de Argentina, por ejemplo, allí mismo hace una serie de años hubo un momento en el que confiscaron parte del dinero que había en los bancos de la gente. Es decir, bitcoin también te protege de que te confisquen tu dinero. Eso pasó en Argentina, pasó en Chipre, en cierto momento, y por la forma en la que va el mundo, las economías y demás, no sería inaudito que a partir de cierto momento haya grandes confiscaciones de dinero y que pierdas el dinero que tú has ahorrado. O sea, ya de por sí tú piensas lo mal que suena, que tú seas una persona que quiere cuidar de tu familia, tienes hijos o lo que sea, quieres darles un porvenir y que por motivos gubernamentales y decisiones económicas que se toman, los políticos vayan a devaluar el valor de tu dinero hasta el punto que de aquí a 50 años o 40 años o lo que sea, el dinero que tú has ahorrado para tu familia, deje de valer dinero, deje de valer. Luego más adelante quiero hablar, para no adelantarnos, quiero hablar del tema de en qué inviertes, cómo proteges tu riqueza, porque al final lo difícil, mucha gente cree que es ganar dinero, pero cuando lo tienes lo difícil es preservarlo, porque es realmente la verdadera dificultad por la inflación y todo lo que comentas. Me gustaría, antes de pasar al fin de tema, ahondar un poco más en mentalidad. Yo creo que tanto en el póker como en el trading como en cualquier negocio donde haya mucho dinero en juego y sobre todo donde la herramienta para generar dinero sea el propio dinero, es impecable e indispensable tener una buena mentalidad y una buena gestión de riesgo. ¿Tú cómo gestionas las rachas ganadoras y cómo gestionas las rachas perdedoras? Cuando hablamos de rachas perdedoras o de rachas ganadoras, en verdad, en lo que tú tienes que tener la mente es lo mismo. Y es, ¿he jugado bien esta mano? O sea, tienes que irte mucho al presente. Si te vas al futuro, eso causa ansiedad. Si te vas al pasado, puede causar tristeza. Pero en el presente estás bien. Estás en el momento y puedes ver las cosas con claridad según suceden. Entonces, si tú juegas una mano de póker, si no vamos a lo más simple de todo, porque una mala racha es una consecución de muchas manos que has jugado y que te ha ido mal. Tú lo que te tienes que preguntar es, ¿he jugado bien esta mano? Y si no sabes la respuesta es, ¿puedo descubrir cómo podría haberla jugado mejor? Y si tú pones tu mente en eso y lo repites hasta el infinito, cada vez que te sucede, vas a crear una dinámica en la que cuando tienes dudas las resuelves y además eso también para mí calma mucho. Si yo tengo una mala racha, pero analizo mis manos y sé que las he jugado bien o sé que he jugado muchas mal, pero he descubierto por qué las he jugado mal, eso me permite a mí sentarme al día siguiente a jugar y tener un plan mejor, básicamente. Y permite un poco como cerrar el pasado también. Es como que le das carpetazo, dices ya he aprendido todo lo que tenía que aprender de esto y ya está, ¿no? Eso, por ejemplo, en el trading, no sé, no lo podrías aplicar exactamente igual. Te voy a decir una cosa, porque yo justamente empecé a verte a ti antes de meterme en el trading. Ok. Y yo hay un consejo que aprendí, no sé si es que lo das queriendo o no, pero a mí me sirvió mucho, entonces lo quiero compartir, que es que yo veía que tú ibas a un torneo y a lo mejor era, me he gastado ahora en esta semana aquí en Vegas 50.000 euros en inscripciones de torneos. Sí. No he ganado nada. Y salías con una sonrisa, bueno, vamos a cenar. Y digo, ¿qué cojones este tío? ¿Qué es súper rico? ¿Se la pela o qué? Y luego tú veías que realmente lo que decías es es que ¿para qué me voy a enfadar si he jugado bien? A ti te molesta más incluso a veces cuando has ganado algo, pero has jugado mal la mano, porque creo que estás como incluso asentando un error, que creo que también es un gran error que yo le repito mucho a mis seguidores de la parte cripto, que les digo, si vosotros compráis una shitcoin y pegáis un 100x, en verdad, aunque hayáis ganado dinero, os estáis perjudicando. Porque vais a buscar siempre meterle más y más y más en shitcoins hasta que pilláis una racha donde perdéis, porque al final son monedas muy especulativas, vais a perderlo todo, que conozco casos de gente que tenía 3 millones y ha terminado con cero, y literalmente es porque habéis aprendido a hacer algo que realmente está mal, porque os salió bien a la primera. Creo que eso es lo peor que te puede pasar. Y yo lo que apliqué fue el tema de no ser resulotista, creo que se llama, depender de los resultados. Resultadista. Esto. Entonces no depender de los resultados. ¿Por qué? Porque al final tú tienes que premiar las buenas decisiones. si tú ante una mano o ante un trade dices, ¿esto tiene sentido? Sí. ¿Es lo que tiene mayor probabilidad de que suceda? Sí. Ok, pues en base a esto aplico gestión de riesgo para no poner en riesgo mi banca, o en este caso el dinero que tengo, lo hago y me da igual el resultado. Y eso es lo que yo aprendí porque si no había mucha gente que si de repente encadenaba 5 o 6 trades malos decía, es que no valgo para esto, voy a probar otra estrategia. Digo, no, lo primero que tendría que ir por delante de cualquier cosa es la gestión del dinero, una buena gestión del dinero, ya sea que seas trader o que seas jugador de póker, ¿no? Eso es de lo primero que tienes que aprender. ¿Tú has tenido algún episodio en el que se te ha ido un poco la mano? No. ¿Nunca te has dejado llevar por las emociones? ¿A nivel de invertir más dinero del que debería? ¿De estar en una mesa, calentarte, ver que estás perdiendo, que el recreativo te está ganando, y decir, ¿cómo que el recreacional este me está...? Venga, va, te vas a enterar tú. Nunca te ha pasado. No, y además, nunca he tenido esa cosa de que me moleste que me gane alguien que sea peor que yo. Me da igual. ¿Y esto te viene de serio o es algo que hayas trabajado a nivel mental? Hombre, yo cuando empecé en el póker, en los primeros dos o tres años, sí que me tildaría. Tendría momentos en los que, sobre todo cuando no tenía todavía la confianza que tengo en mí mismo a día de hoy. Es que me sorprende que decías, soy muy competitivo, pero si me gana el malo no me molesta. Es que, una cosa es ser competitivo y otra cosa es aceptar, ¿sabes? Es que la clave es aceptar. O sea, yo puedo ser competitivo, pero puedo aceptar una derrota y no pelearme con algo que no puedo cambiar. Porque cuando te peleas con cosas que no puedes cambiar es cuando sufres. ¿Sabes? Y eso también lo puedes aplicar a cualquier cosa de la vida. ¿Cuándo estás sufriendo? ¿Cuándo tienes una situación en la que sufres? Cuando te sientes impotente y no puedes cambiarla. Yo lo comenté hace poco. Yo sufrí un ataque a ansiedad justamente por impotencia. Mucha gente dice, ¿te da ansiedad el hate? No, no, no. A mí eso me da igual. Es algo que realmente me resbala. Lo que realmente me genera un conflicto es la impotencia de decir, quiero hacer esto y no puedo. Situaciones en las que no tienes el control. Creo que ese es el mayor problema. Lo que tienes que encontrar ahí es aceptación de alguna manera. Aceptar qué es lo que te está jodiendo que no puedes cambiar. Aceptar. Yo puedo controlar mis acciones, mi tiempo, puedo procesar las consecuencias de mis acciones. Todo eso está bajo tu control. Pero no está bajo tu control que la chica que te gusta te quiera de vuelta. No está bajo tu control que mañana llueva. ¿Sabes lo que te digo? Que hay más patético que quejarte de que llueve. Pues eso. Piénsalo de forma un poco ridícula. Lo aplicas a cualquier cosa que te moleste, que te causa frustración y creo que es muy valioso el tema de aceptar. Entonces yo voy a Las Vegas y pierdo 50.000 euros en torneos. Perfecto. Yo lo que tengo que hacer ahí es decir, vale, podría haber jugado mejor esto. Y eso lo hago sobre todo de cara al futuro. ¿Sabes? Pero más allá de eso, aceptas. Porque cuando aceptas vives en paz. Estás tranquilo. Eres feliz. Yo creo que una de las claves del éxito de tu contenido más allá de que a nivel de edición es puro cine es que desprende paz. Yo me lo ponía para trabajar. Igual que hay gente que se pone música de fondo, yo me ponía el vídeo. Luego lo volví a ver ya bien si veía alguna parte que me molaba mucho porque ahí veromas ahí ocultas que dices uy, a ver esto, que me lo he perdido en el ascensor a ver qué mensaje han puesto oculto. Pero de repente es como que se nota que tú vas con tranquilidad. Y me mola ver una persona que está jugando con tantísimo dinero en situaciones que a muchos les generarían un estrés brutal y es como le da igual. El tío va como que bueno, se desprende de eso y entiende que es su trabajo, que va a ir a hacer lo que se le da bien y ya está. Que te iba a decir también temas de frustración, temas donde no tienes el control, España y la regulación del póker que es posiblemente una mierda pinchar un palo. Directamente asumo que cualquier jugador de póker profesional hoy día abandona España. ¿Por qué es esto? Hay más de dos motivos para abandonar España siendo jugador de póker pero los dos más gordos serían uno que en España solamente hay una regulación que te impide jugar internacionalmente. Es decir, hay liquidez compartida a día de hoy entre Francia y España. Puedes jugar contra franceses y españoles y es algo que dices hostia. Tú imagínate que eres jugador de LOL profesional y no puedes jugar contra coreanos, alemanes, estadounidenses. ¿Qué me estás contando? Solo por eso sientes que quedarte en España limita el potencial de tu carrera porque siempre vas a ser un jugador regional y no uno internacional. Luego está el tema impositivo que en el póker requiere de una legislación especial. Piénsalo de esta manera. Una persona que tenga un ingeniero que gane su buen sueldo al mes él no tiene meses en los que su sueldo lo pierde. ¿Sabes lo que te digo? Él no tiene este factor de que pueda estar 3, 4, 5, 6 meses seguidos perdiendo dinero que tenga años muy buenos o años muy malos. En el póker no tiene sentido que tú tengas un año muy bueno. Vamos a decir que el año anterior has ganado 300.000. Has tenido un año muy bueno. Al año siguiente juegas lo mismo lo has hecho lo mejor que has podido pero has quedado 100.000 abajo. Si tú te pones a hacer cuentas el año anterior igual te han quitado 140.000 o lo que fuera es decir neto a lo mejor te has quedado con 160.000 170.000 el año siguiente pierdes 100.000 150.000 te los comes tú enteros y luego pon dos años de coste de vida que también sobre todo si juegas torneos y demás y viajas gastos de hoteles y demás muchas de esas cosas a día de hoy entiendo que te las puedes deducir pero al final no podías ni deducirte es no poder compensar años buenos con años malos eso al final le pasa tan en el trading sí que puede creo que tienes cuatro años en el póker no tienes eso por ejemplo esa es una cosa que tiene el trading que es una legislación que debería traerse al póker totalmente 100% porque es que es igual tienes años buenos y tienes años malos siendo el mismo jugador y te digo no solo al póker incluso a los juegos de casino es decir yo esto no sé cómo estará regulado porque no estoy muy metido en ese tema pero entiendo que si el póker no lo tiene entiendo que quien va a la traga perra menos pero al final es como no tiene sentido que tú tengas que pagar unos impuestos por solo los beneficios en las buenas si te queremos pero en las malas ahí vas tú solo y que te la encuentres y luego además el sistema es profundamente hipócrita yo iba por Granada antes del EPT de Barcelona que estuve visitando a mi familia llego allí y voy por los kioscos y veo anuncios de gente sonriendo sobre la lotería de navidad y cosas de este estilo y yo pienso hostia sabrá la gente que en la lotería en la navidad se soplan como el 50-60% de los premios ahí por detrás se los reparten entre intermediarios y que luego además si te toca algo te van a quitar la mitad y que al final estás jugando o sea que igual de cada euro que inviertes te vuelve de vuelta a 0.25 o 0.20 es decir es como tirar tu dinero a la basura o sea tienes un te doy un billete de 100 me das uno de vuelta de 10 bueno así es España es que así echa la ley echa la trampa y recuerdo que incluso hubo un o sea leí un un periódico que había que básicamente estaba el no sé el departamento el organismo del juego de tal que estaban hablando de que a ver cómo podían hacer que la lotería de navidad fuera más popular entre los jóvenes yo leyendo eso y diciendo hostia por un lado estáis aquí echándole mierda al juego por 30.000 ángulos diferentes y por el otro lado estáis pensando a ver cómo le metéis lotería de navidad que es el scam más bestia que puedes meterle a alguien para hacerlo popular entre los jóvenes bueno y que es de los pocos es de los pocos que se puede anunciar en televisión en cualquier hora y a todos los públicos claro porque que te lo venden con una historia motivacional de mira el pobre que estaba aquí que de repente le toca el dinero no sé qué le cambia la vida hombre yo cada vez que alguien me dice que juega lotería de navidad le digo esto mismo para quitarle las ganas de jugar eres el grinch estás ahí no no pero igual con lotería de navidad contra las perras y con cosas de este estilo para qué no puedes o sea yo cuando me aburro juego al ajedrez no me cuesta dinero le pago la suscripción a chess.com y ya está y lo disfruto o sea yo con mi iPad ahí en el váter después de desayunar la persona más feliz del mundo jugando un ajedrez para qué te quieres jugar la ruleta si el ajedrez mola más no totalmente ahí también me encanta el ajedrez de hecho me gustaría algún día traer algún jugador profesional de ajedrez porque creo que si ya la mente de un jugador de póker me parece profunda la de un jugador de ajedrez que tiene un juego cerrado en el que cuando la gente es muy buena no hay recreativos ahí o sea ahí es tú contra otro que es extraordinariamente bueno o sea quiero saber cómo funciona eso ahí dentro porque debe ser espectacular te voy a decir tú te vas de España ¿con cuántos años? diría que con 22 22-23 ¿y por qué países has pasado? porque de hecho ya que avanzo la gente que no te conozca tienes dos canales de YouTube tienes ceros blogs ceros póker y el de blogs que es el que seguramente mucha gente conoce primero es lo que me pasa a mí tú entras ahí y luego el otro te lo terminas comiendo ya cuando te acaba gustando el póker por repetición porque de vez en cuando sueltas alguna partidilla y dices voy a ver un poquito más y también porque subes un vídeo al año pero bueno ese tema lo hablaremos luego ya que te quedas sin contenido y dices ni que sea pues lo quiero ver hablar de lo que sea entonces tú haces ese flow Luisito comunica con el póker que me gusta tanto y que gusta tanto a la gente y he estado por un montón de países ¿por qué países has estado? ¿cuál es el que más te ha gustado? ¿el que menos? un poquito sensaciones pues he estado por muchos la verdad tras dejar España estuve tres meses en Uruguay luego volví a España luego me fui a Reino Unido un año entero luego fui a después de Reino Unido fui a Tailandia con los mismos con los que vivía en Reino Unido después de Tailandia Filipinas Filipinas luego me mudé a Australia después de Australia estuve en Seúl luego o sea en Corea luego Australia otra vez luego fui a Macao Macao Hong Kong esa zona luego fui a Japón por primera vez luego Canadá luego me fui a Japón otra vez creo y Canadá otra vez no sé si me he perdido ya pero luego también estuve en Georgia viviendo Japón nuevamente luego me compré una casa en Japón ya porque decidí que era el sitio que más me encajaba y ahora estoy entre Japón, Corea y Tailandia ¿cómo va esto de viajar tanto? de tener bases ¿por qué tantos países? ¿no hay uno que realmente de primeras dijeras este país es el que más me ha gustado? siempre he tenido la curiosidad de descubrir qué sitios tienen cosas muy buenas es decir ya es algo como que me ha ido naciendo que es la curiosidad de decir vale ¿cuál es el mejor lugar para vivir? o ¿cuál es el mejor país para esto? o para aquello porque por mi propia personalidad también me gusta mucho como analizar las cosas y y explorar es la única forma de de conocer ¿no? también te digo que viajando mucho uno aprende también de vuelta todas las cosas buenas que tiene España antes de profundizar con qué país te ha llamado más atención menos etcétera las bases y todo ¿qué tiene de bueno España? España tiene muy buena calidad de vida tío si España fuera un país que tratara mejor a sus ciudadanos y y demás sobre todo a nivel de no causarles problemas a nivel de que qué sé yo de que ser empresario no esté mal visto la cultura de la envidia todas estas cosas si España no tuviera esos detalles realmente con la calidad con el clima que tiene con la comida España sería yo creo que pues la primera opción de muchísimas personas en el mundo entero España junto con Japón para mí los mejores países del mundo para vivir te lo diría así eso es una locura lo tienen tan fácil y lo hacen tan mal es que España tío si tú lo piensas dices hostia voy a hacer fácil que la gente venga aquí a invertir a traer su talento vamos a abrir las fronteras a todo el mundo que tenga ideas buenas y que tenga fondos para invertir en ellas es decir vamos aquí a traer talento porque al final todos los países compiten entre sí mismos entre ellos para atraer talento es algo que hay ¿sabes? de hecho tú lo piensas y dices hostia en Portugal te puedes ir prácticamente hay leyes que puedes pagar casi un 0% de impuestos si vas allí a vivir a Portugal Andorra es otra Italia tiene un flag tax un flag tax de 100.000 euros que si tú por ejemplo ostras claro si cobras millones es una locura si tú cobras si tú o sea tú puedes pagar en Italia un 1% si ganas varios millones de euros al año por ejemplo o menos nadie piensa en Italia como en un país que sea un paraíso fiscal yo es la primera vez que lo escucho no sabía esto Luxemburgo sitios de este estilo hay un montón Inglaterra tiene el Nondon España tiene una ley que se llama Ley Beckham también para atraer talento de fuera pero no la puedes usar si eres español es decir todos los países tienen cosas para intentar atraer talento y dinero al país pero España de los países de Europa es el que menos ofrece para atraer talento y es el país que tendría más que aportar a nivel de calidad de vida en Europa supongo que justamente por eso juegan la carta de no ser tan atractivos porque dicen como tenemos todo lo otro a ver si así les metemos el sablazo no, pero que no vienen no, no al final la gente no es tonta claro tú tienes Andorra por ejemplo tienes Portugal tienes zonas donde también se vive muy bien hay muy buena calidad de vida y dices hombre entre pagar la mitad y pagar un 10% es que por qué querías vivir en España pudiendo vivir en Andorra que no tienes que tener miedo de que te roben por la calle o cosas de este estilo claro y te tratan mejor te voy a preguntar entonces de los países que has visitado dejando el tema impositivo de lado porque sé que tiende a tirar mucho ¿vale? ¿cuál es el país aparte de España que veas y de Japón que más te ha llamado la atención? te diría que Australia me llamó la atención por el buen rollo de la gente la gente de Australia me pareció muy buen rollo también te digo Australia es de los países más caros en los que he estado en mi vida ¿qué comparación podrías hacer con España por ejemplo? 2x todo más caro ¿de Barcelona o de cualquier zona? casi cualquier zona diría igual Barcelona 0.8 más caro no estoy seguro pero muy caro o sea allí un camarero gana 20-25 dólares la hora más o menos es barbaridad ganan mucho y las cosas son muy caras y un alquiler normalito 3.000 euros para arriba 2.500 por ahí conozco gente que se queja mucho de Australia sobre todo después de COVID porque han perdido muchísima libertad o sea Australia fue de los países más duros en la época del COVID y hay un montón de gente muy cabreada con las pérdidas de libertades que tuvieron es que la gente no podía entrar o salir si eras australiano y estabas fuera no podías volver y hubo cosas de ese rollo y conozco conocí una persona por ejemplo que se le murió un familiar y no pude ir a verlo cuando estaba fuera durante el COVID y se convirtió en hater máximo de Australia y el país que te haya sorprendido más pero para mal es decir el país que más te ha decepcionado ¿cuál ha sido? uno de los que más diría Canadá yo Canadá lo tenía idealizado desde que era pequeño por la naturaleza me gustaba mucho el rollo de la naturaleza y demás y cuando llegué a Canadá tío y veí muchos vagabundos drogadictos por las calles me sorprende sí tío también tengo como esa imagen de como parques naturales como todo súper tranquilo yo estuve en Vancouver tío y Vancouver o sea tú vas por las calles y te encuentras a día de hoy se ha puesto mucho peor y te encuentras campamentos tío como en California de gente usando el fentanilo este la droga zombie y cosas de este estilo e incluso el gobierno actual de Canadá parece que ha legalizado que la gente se tome sus dosis en centros concretos en parte es más limpio que lo hagan en esos sitios pero a la vez ¿por qué querrías que tu ciudad esté llena de drogadictos por las calles? no sé a mí me daba mal rollo o sea veía a esa gente echa polvo tío sin camiseta homeless tío pero drogaos que barbaridad me sorprende un montón no me lo esperaba así me ha chocado bastante Canadá es uno de los países Vancouver una de las ciudades más decepcionantes del mundo teniendo en cuenta lo que podría ser y te iba a decir desde todos estos años que llevas viajando he estado en un montón de países si solo pudieras elegir un país para ir a vivir el resto de tu vida ¿cuál sería y por qué Japón? si ya sabes la respuesta si ya sabes la respuesta pero quiero que me expliques la por qué esto lo pregunto porque hay mucha gente que dicen que yo de hecho voy a ir a Japón por primera vez el próximo año me hace mucha ilusión también luego hablaremos rápidamente del tema anime pero es una cultura que realmente es muy distinta y creo que tiene muchas cosas que quizá desde nuestra sociedad la idealizamos mucho y luego la gente se da cuenta de que tienen otras cosas tan malas por culpa de eso que quizá choca y hay como ese desencantamiento entonces ¿cómo has vivido tú el choque cultural con Japón? mira Japón te lo voy a decir de forma muy clara Japón es el mejor país del mundo para vivir con muchísima diferencia si entras dentro del rango de personas que tira más a introvertido que a extrovertido si eres muy extrovertido igual no es el mejor país para ti pero si eres introvertido te va a molar mucho porque la gente no ocupa tu espacio personal tan fácilmente y no te molestan la gente es muy respetuosa con los demás y la extroversión es lo que a veces hace que la gente sea molesta porque también se preocupan menos por molestar Japón es el mejor país del mundo también si no pretende ser parte del sistema laboral japonés porque el sistema laboral japonés parece ser muy duro yo no lo vivo yo voy a Japón tengo mi propio trabajo y no necesito ser parte de una empresa japonesa ni trabajar como trabajan los japoneses de la manera que lo hacen para ganarme la vida por lo tanto no sufro su sistema laboral pero por el otro lado sí que me beneficio de su cultura del servicio que es de 10 es decir yo prefiero un millón de veces ir a un sitio y que me traten bien ¿sabes? a que me traten de forma seca te pongo un ejemplo Estados Unidos la cultura del servicio de Estados Unidos a mí me parece una porquería en comparación a la japonesa ¿por qué? porque yo voy a un restaurante en Estados Unidos me preguntan a lo mejor en un sitio bueno cinco veces cómo está la comida pero tú percibes en el tono del camarero que lo único que está intentando es como ganarse la propina que además es obligatorio prácticamente casi obligatoria claro si no la dejas es de mala educación de muy mala educación pero no es genuino ¿sabes? en Japón tú percibes que realmente a mí que me vengan mientras que estoy masticando a preguntarme cómo está la comida espérate encuentro una pausa o sea un momento de pausa en el que en el que claramente estoy entre una cosa y otra y si quieras me preguntas pero que me pregunten más de una vez también o cosas de este estilo depende yo creo que en España eso lo hacen bien o sea es servicial es un punto intermedio sí o sea tú cuando vas a un sitio por ejemplo a comer ¿qué es lo que quieres? del sitio ¿cuáles son los puntos importantes? para mí yo que la comida esté buena que no haya mucho ruido porque me molesta cuando hay el típico niño llorando y o sea busco algo así tranquilito y que sean respetuosos también te digo a día de hoy porque ya como me gusta comer bien etcétera y pues lo puedo pagar voy a sitios top y me genera un poco de rechazo que me traten de usted yo les digo no no si me puedes tutear y es como que le rompes literalmente la cabeza porque tienen como un protocolo y dicen no te puedo tutear ¿sabes? yo creo que las tres cosas más importantes en el servicio de un restaurante son calidad de la comida como de rico está precio y velocidad Japón compite a nivel de élite en calidad de la comida y en precio lo que tiene Japón muy bueno es que las comidas que son baratas están muy ricas tío y son sanas también muchas veces a nivel de vivienda sí que es caro ¿no Japón? es lo único que es muy caro y de hecho yo vi esto recuerdo en los primeros vídeos que estás valorando ir a Japón la odisea que fue comprar una propiedad no ahí te confundes lo que es una odisea es alquilarla ah comprarla no bueno la podías comprar pero no podías vivir todo el año ah bueno pero eso tiene que ver con inmigración es decir en Japón es fácil comprar un piso es difícil alquilarlo pero una vez lo compras aún así tienes que tener un visado tienes que tener una serie de cosas para poder vivir en él te cuento alquilar en Japón es muy jodido porque si vas de turista no existe o sea tú no puedes entrar al rango de precios que pagan los japoneses por una vivienda es decir tú siempre te tienes que meter en pisos turísticos que te van a cobrar el doble por ellos y que tienen condiciones de de contrato que rozan lo injusto y lo abusivo te hablo de hacer de poner una chincheta en la pared y que tengas que cambiar la pared entera ¿vale? o sea no que no exagere lo peor es que lo he visto en vídeos tuyos de que decías no es que le he dejado todo súper limpio no sé qué y se han quejado de que ahí hay una chincheta porque esto lo dices porque lo has vivido de la chincheta claro claro sí 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 el agujerito de la chincheta puede ser un gran problema en la pared pero luego es también lo difícil que es encontrar y la poca cantidad de dueños japoneses que quieren alquilar a turistas entonces tienes una oferta de pisos muy limitada que solamente va dirigida a turismo que es carísima y solamente puedes acceder a ello si tú quieres alquilar un piso que podría alquilar un japonés necesitas tener trabajo o un visado permanente una tarjeta de residencia ¿por qué comprar una casa es más sencillo? porque en Japón no existen leyes que perjudiquen a los extranjeros para comprar vivienda en Japón y Japón es uno de los pocos países de Asia en los que puedes ser dueño de la tierra ¿vale? en China por ejemplo cuando tú compras una propiedad en la mayoría de países realmente de Asia tú lo que haces es alquilar esa propiedad por 100 años eso pasa en algunas zonas de Andorra también ok no lo sabía y en Japón y no sé si en Corea y en muy pocos sitios más sí que puedes ser dueño de la tierra entonces claro eso también tiene mucha importancia para comprar un piso en Japón necesitas creo que es el certificado este de nacimiento no sé si no tener antecedentes era parte o no del proceso el dinero firmar papeles no había mucho más es decir era encontrar la documentación que necesitas pasar el proceso pero una vez la casa es tuya tuya es para disfrutarla y mi experiencia personalmente comprando una casa en Japón fue de 10 no tuve ningún problema con nada una cosa que me gustó muchísimo también de comprar una casa en Japón es que el proceso era súper garantista era rollo que todos los sitios a los que iba estaban impolutos impolutos o sea que no había nada que vieras que está sucio que está en mal estado y en otros países tío no tienes esa clase de garantías compras una casa y a lo mejor resulta que el dueño ha omitido que hay un problema en las tuberías que cuesta arreglarlo 30.000 euros ¿sabes lo que te quiero decir? eso es muy clásico de España en Japón eso no puede pasar o sea es impensable que una cosa así suceda y si pasara hay muchas garantías para que sea o sea a mí o sea yo recuerdo que me salió una humedad en un sitio del suelo al año de estar viviendo ahí y todavía tenía una garantía que obligaba a los antiguos dueños de mirar si había algo mal ahí y vino una persona y me lo arregló o sea te hablo de ese nivel de seguridad en que si te compras una casa en Japón no vas a tener problemas y yo eso personalmente lo agradecí muchísimo porque imagínate el estrés de hacer una inversión que a lo mejor te estás dejando ahí los ahorros de tu vida y que luego el cabrón del antiguo dueño te haya metido la de la tubería o la de a saber qué yo es que percibo yo es que percibo que en Japón pagas y te quedas a gusto es decir no miras tanto el precio igual también has comentado que hay cosas que no son muy caras pero aunque pueda ser algo más caro de lo habitual realmente sientes que hay un buen servicio hay unas buenas intenciones detrás de este servicio y que la gente realmente al final lo que quiere es que y es un poco también lo que creo que genera ahí un rechazo es que la impresión que dan sea perfecta o a lo mejor hace que ellos por dentro estén teniendo ciertos problemas que luego los resuelven de maneras que son un poco críticas pero sí que la yo creo que las relaciones ahí son algo artificiales pero lo que percibo esto es como súper positivo es una forma de verlo la verdad yo es que cuando dicen que los japoneses son todo relaciones artificiales yo te diría hay de eso y también hay gente muy genuina o sea yo creo que hay de todo como en todos los sitios o sea los japoneses no son robots hay gente que es más extrovertida gente que es menos extrovertida es que es más un cliché que no es tan cierto es algo que podrías decir es algo que pasa más en Japón que otros sitios bastante más pero no diría es como si dices todos los españoles son ruidosos molestos e irrespetuosos dirías pues es cierto que en España hay gente que es más ruidosa que en otros países y todo eso pero no dirías todos son ruidosos molestos y es incómodo estar alrededor de ellos ¿verdad? en el sentido es algo parecido diría te iba a comentar para terminar con el tema de Japón que también te avanzo que me haría un especial Japón ya te tengo que traer un día para hacer solo Japón te iba a comentar tema anime ¿cuál es tu top 3 o top 5 de animes favoritos? te va a sorprender la respuesta pero tío desde Japón veo menos anime que desde ningún otro sitio porque para ver animes yo todavía no no entiendo los japoneses con fluidez he escuchado y por ejemplo usando la web que yo usaba para ver animes Crunchyroll no puedo usarla desde Japón porque no tienen la licencia allí entonces no podía ver nada que me interesara y no podía verlo y te vas a Netflix y no tienes subtítulos en inglés los pocos que hay en Netflix y demás entonces cuando vivo en Japón no veo prácticamente nada de anime ahora lo solucioné porque he aprendido a poner VPN y puedo saltarme esa restricción de licencia así que igual veo más ahora pero no veo mucho allí pero cuando veo diría que mis favoritos han sido One Piece Shin-Geki no Kyojin Death Note es uno de mis favoritos desde que era o sea lo vería no sé tendría 16 años cuando lo vi por primera vez o algo así y fue uno de los primeros animes que vi que me introdujo en el mundo anime porque es un anime que dices lo ves y dices esto no es para niños es el mismo que me introdujo a mí yo creo que es el anime que si alguien que diga esto del anime es como de frikis que no se duchan que vean Death Note hasta que pase algo que se van a dar cuenta de lo que es ven esos primeros episodios y yo creo que de ahí ya se enganchan puede ser y te podría decir más de nicho por ejemplo a mí me gustaba mucho me gustaba mucho uno que se llamaba Beck que era musical no lo conozco este muy agradable de ver es de los que te da paz es de la historia de un chico que se mete en una banda de rock y si te gusta la música a mí me gusta mucho también en Japón toda la cultura del anime de que realmente ves que hay un montón de lugares dedicados ambientados yo creo que también es el típico país que cualquier persona que haya tenido ni que sea un momento una etapa en su vida que ha sido un poco otaku que le ha gustado el anime los videojuegos es como que quiere ir ahí de hecho yo principalmente lo que voy a hacer ahora cuando vaya en la época de los cerezos el próximo año es comer ruta gastronómica y comprar muñecos cabezones voy a ir sin maleta voy a ir sin maleta porque si no me compro medio Japón pero a lo mejor me termino comprando hasta una maleta pero bueno no sé la idea es ir sin maleta para no reventarme ahí el dinero pero sí que vamos a hacer ruta gastronómica y de anime de parques temáticos que también me parece como súper interesante y luego pues los ciervos los cerezos y poco más ¿tú crees que Japón va a ser el país en el que te vas a terminar jubilando? a día de hoy yo creo que sí nunca puedes decir nunca o seguro pero yo creo que sí tío y a día de hoy si te hicieran elegir entre solamente jugar a póker por el resto de tu vida o solo crear contenido por el resto de tu vida ¿cuál de las dos opciones elegirías? asumiendo que te pagan lo mismo te va todo igual de bien etcétera si tengo que elegir una creo que diría o sea lo que yo quiero es hacer las dos ya lo sé por eso te estoy tocando los huevos por dejarlo claro pero si solamente tuviera que elegir una yo creo que sería más feliz siendo creador de contenido porque me gusta mucho el proceso creativo y lo diferente que es la experiencia de hacer un vídeo u otro en el póker sí que pienso que si es toda toda la vida sería se podría hacer se podría sentir más repetitivo es decir creo que a nivel de emociones ser creador de contenido tener la suerte de tener una audiencia ya sea más grande o más pequeña pero tener una audiencia creo que es muy bonito disfruto muchísimo el proceso de hacer vídeos y idealmente me gustaría poder combinar las dos cosas y si no fueras creador de contenido de póker ¿jugarías póker del mismo modo? es decir ¿harías tantos torneos o jugarías solo cash games? ¿cambiarías tu rutina? creo que jugaría más cash torneos son un formato de póker que es mucho mejor para crear contenido con ellos simplemente es más emocionante que cuando tú pagas una inscripción todo lo que es el dinero de todos los jugadores se ponga ahí arriba en una estructura de premios llama mucho más la atención vende más entonces ser creador de contenido y ser jugador de cash que es lo que me pasó a mí en los primeros tres años más o menos que hacía vídeos no está mal pero jugar torneos funciona mejor para crear contenido eso cien por cien claro quizá contenido para youtube torneos para twitch cash no y para twitch rollo doble de audiencia en torneos también también te haces un irl o lo que sea estás en un torneo si hablamos online ah vale torneo online yo me refería a torneos presenciales he matizado mal es que irl no puedes hacerlo en vivo claro por eso te decía entonces para twitch yo veo que estás estás jugando torneos para mí es como si fueran cash games entre comillas entiendo que hay una estructura de premios que sigue siendo un torneo pero yo me refería a jugar online para twitch y para youtube yo creo que el formato blog de vamos aquí mira el hotel mira lo otro creo que tiene un flow muy distinto a mí en lo particular es lo que me gusta a mí cuando juegas torneos me gusta ver el resumen porque yo no me voy a ver ocho horas de torneo prefiero ver el resumen rápido de las mejores manos lecturas de manos que me parece arte o sea es como una locura estar ahí dentro debería ser espectacular ojalá se pudiera streamear lo que piensas cuando estás jugando y no sé siento que realmente cuando vives la experiencia desde la perspectiva del jugador que va a las vegas va al hotel tiene este problema tiene lo otro es como mucho más enriquecedor para el espectador que si te ves simplemente en una mesa jugar estoy de acuerdo esos vídeos son los que más molan desde luego la experiencia completa y por qué tan pocos vídeos porque a mí te lo he dicho cuando estábamos cenando ayer y lo voy a decir aquí porque esto es como voy a hacer una protesta y una petición en pro de que se hagan más vídeos a ver si llegan y es que yo me he sentido muy mal cuando en algún momento has dicho ahora viene una época donde van a venir más vídeos vamos a subir cada semana y yo me lo creí y luego no vinieron ¿qué pasa? ¿por qué ocurren estas cosas? a ver yo creo que en el pasado he podido decir alguna cosa así en algún momento y luego hay algún tipo de evento alguna historia que no sé por los motivos que sea me impide tener el tiempo o a lo mejor grabo muchos vídeos y nos saturamos y no somos capaces de editarlos suficientemente rápido porque al final es también todo este tema de cantidad versus calidad nunca he querido sacrificar cuando subo un vídeo en Youtube quiero que sea un vídeo del que me sienta orgulloso yo por ejemplo miro vídeos a 3-4 años atrás y hay cosas que digo hostia ojalá pudiera haber hecho esto un poquito mejor es decir veo como los fallos intento cada nuevo vídeo que subo que sea un vídeo que lo vea y diga estoy orgulloso de cada sitio de este vídeo y eso obviamente hace que subamos menos cantidad de vídeos también haciendo vídeos de contenido de nicho como digamos que es el póker y demás tampoco ha sido la prioridad hacer vídeos mainstream que fueran a atraer a un gran público digamos y entonces ¿cuánto dinero pierdes con el canal? no estoy seguro pero supongo que en la zona de 10.000 euros al mes más o menos ¿y te compensa esto? para mí sí porque me gusta lo que hago disfruto subir vídeos sentirme orgulloso de ellos y luego aparte de eso también pues bueno uno va conectas con otras fuentes de ingresos que te puede traer youtube que no son estrictamente adsense y los anuncios y demás no hablaremos de eso a mí me gusta mucho porque yo hago un poco lo mismo con el podcast que me dicen tío ¿por qué le pagas a uno el viaje? o al otro de repente le invitas a esto y al otro o buscas este sitio y digo ¿y por qué no? al final si tienes ese budget que te puedes permitir invertir en ello y haces un contenido del que te sientes orgulloso creo que la gente tampoco se da cuenta de que hay creadores de contenido yo ahora me siento parte de ese grupo y siento que tú llevas estando ahí muchos años que queremos crear algo que mañana a los 5, 10, 20 años vista y decir hostias estoy orgulloso del contenido que he creado tío yo pienso a veces que será bonito cuando tenga qué sé yo 50 o 60 años si tengo la suerte de llegar seguro que sí hombre mirar atrás y ver aventuras tal y como las viví cuando era más joven no sé imagínate que pudieras ver vídeos de un familiar tuyo al que quieres o respetas de cómo era su vida haciendo no sé qué aventura viajando por el mundo qué pensarías puede ser brutal tristemente lo que veremos seguramente en las próximas generaciones los nietos de la gente que hoy día es joven son el tiktok de la abuela perreando duro va a ser un poco el flow que se va a llevar recuerdas cuando cancelaron a tu abuela a tu bisabuela porque se metió con alguien dijo algo que no debía decir te iba a decir porque esto es una cosa que a veces he sentido que incluso hubo un momento de un punto de inflexión en tu vida en el que haces un hilo de twitter ya como que colapsas un poco tú has valorado realmente en algún momento dejar youtube en algún momento he sentido mucho estrés porque estaba haciendo demasiadas cosas a la vez y porque no conseguía no al 100% hacer que todas funcionaran como a mi me gustaría que funcionaran y bueno es un proceso he tenido algún momento de ese estilo pero en términos generales tengo que decir que por lo general vivo bien lo que hago lo que experimento digamos no me siento mal con la dirección en la que en la que hago las cosas y me siento muy afortunado pero si que es cierto que ha habido algunas veces que era demasiado demasiada presión en algún momento en el que tenía que atender contenido de la academia contenido de youtube en dos canales jugar póker estudiar póker hacer que todo cuadrase porque sobre todo también cuando hacía mucho trabajo de audiovisual y demás pues eso todo lo que gastaba en crear ese contenido pues era difícil traerlo de vuelta por otros sitios y demás pero diría que en el último año y medio sobre todo todo está en muy buen lugar y si dejaras en algún momento youtube dejarías de volar en business o realmente no es flexio realmente es que tú vuelas siempre en business yo he volado en economy muchos años hubo un momento en el que iba en turista ¿no? recuerdos de vietnam ¿no? pero sí que es cierto que se ve porque esto la gente lo pensará que tú tienes incluso vídeos ponderando aerolíneas sí me parecen brutales sí es como hostia ¿cómo son esos asientos tan caros? realmente merece la pena merece la pena pagar 5000 euros por un billete no tiendo a pagar tanto ¿qué suele costar? 2000, 2000, 3000 intento encontrar ofertas que estén en la zona desde 2000 2500 ¿y merece la pena? como te he dicho antes al final yo he viajado por medio mundo y me he comido medio mundo en economy llegó un punto en el que tenía suficiente dinero como para poder permitirme volar en business y me di cuenta de que para mí era una diferencia grande la experiencia por el simple hecho de poder doblar la cama y hacerla 180 grados y poder dormir en el trayecto luego también soy relativamente grande y me ha tocado muchas veces no sé sobre todo en Estados Unidos me acuerdo una vez que me tocaron dos personas muy grandes de tamaño porque ya sabes no se puede decir lo otro eran muy grandes de tamaño y yo iba medio así yo me río yo me río porque yo aún no estoy en el punto de volar en business pero si me pillo lo que es el asiento caro del turista premium porque no me entran las piernas y además que he tenido épocas de estar más gordo pero ya no es el estar gordo es el hecho de que no me entran las piernas y digo me siento así como en una lata de sardinas yo lo pienso y digo hostia si el dinero puede comprar no sentirme tan ajerosamente mal durante también piensa yo hago vuelos muy largos me meto vuelos de 14-16 horas casi cada vez que viajo a algún sitio porque he decidido vivir en Japón Corea Asia sitios de Asia 14 horas en economy tío acabas odiando tu vida si tienes el dinero para pagar que esa experiencia sea menos miserable para mí vale la pena pero también te digo que yo intento encontrar siempre ese precio bueno con una aerolínea que sé que la experiencia va a ser buena me meto en Youtube miro vale el Boeing A380 esta aerolínea como es y miro vídeos de gente que muestra el avión por dentro antes de buquearlo es una locura porque es que la experiencia te la cambia y luego llegas al avión tengo el iPad ahí con medio Youtube descargado series de Netflix lo que sea me pongo a ver series luego me duermo tal llego a mi destino y la experiencia ha sido mucho menos miserable que ir así clavado porque además yo tengo sueño muy ligero no me puedo dormir en los aviones si estoy en esta posición y luego también hay mucha diferencia entre la calidad del aire de un avión nuevo o de un avión viejo o sea tú te metes en los nuevos Boeing no sé si son los 789 o algo así 7879 tío tienen un oxígeno que que lo respiras tío se te reseca menos la nariz es que simplemente es una experiencia menos miserable volar en un avión bueno en una aerolínea que tiene ese avión bueno que volar en una que tiene aviones de hace 20-30 años 40 y que los mantienen mal tío a mí me ha tocado volar en un avión de Iberia en Economy o era en Business tío mirar por los lados tío y encontrarme tú sabes tú sabes como cuando tienes un sofá que no lo has movido en dos años de un sitio lo abres por detrás y te encuentras ahí ahí criando microbios como una bola gigante de mierda de polvo por suerte en mi casa limpiamos pero sí me imagino me imagino en Iberia tío yo he visto cosas así no pero te entiendo al final yo esto lo resumiría porque a mí me ha pasado tan bien con el tiempo y es en el momento en el que te puedes permitir pagar por cosas que antes veías un lujo te das cuenta de que pagas más que por el lujo por decir ostras es que si no lo pago me voy a sentir luego mal voy a estar pasándolo mal y diría cuánto pagaría por no estar pasándolo mal y ahí es cuando te das cuenta de que es mejor pagarlo en general estoy muy en contra del lujo porque es que la mayoría de cosas que son de lujo hoy en día son gilipolleces totalmente piénsalo tiendas de cosas de lujo bolsos de lujo relojes de lujo ¿por qué? porque tiene un diamante así de no sé qué vas a pagar siete veces o setenta veces lo que te costaría un producto que tiene una experiencia vamos a hablar en términos de desarrollo tiene un UX una experiencia de usuario que es ya me entiendes o sea estoy súper en contra de gastarte muchísimo dinero en ropa por el simple hecho de que tiene una marca o cosas de ese estilo pero es diferente si es un vuelo bueno calidad de vida una cama un hotel es la diferencia entre dormir y no dormir es la diferencia entre comer rico y no comer rico es la diferencia entre respirar y estar bien o es la diferencia entre llegar a tu destino y tener la nariz qué sé yo como un pantano seco ¿y cómo se paga todo esto? ¿cuáles son tus fuentes de ingresos? pues a ver yo fuentes de ingresos durante toda mi vida antes de ser youtuber eras únicamente el póker porque no tenía ningún otro trabajo ni nada del estilo luego cuando empecé a hacer vídeos en youtube empecé a palmar dinero de mis ahorros digamos y luego creé la academia de póker para intentar hacer que todo funcionara una cosa que a mí me ayudó cuando empecé a hacer vídeos en youtube es que yo ya tenía la reputación que yo me gané como jugador de póker es decir a mí me costó relativamente poco quizás llegar a 500 mil suscriptores que si lo piensas es algo como muy jodido cuando justo te inicias en youtube no tienes nada no conoces a nadie tienes que crear una pequeña audiencia que te permita crear una audiencia aún más grande ahora lo pienso en verdad y digo hostia sabiendo lo que ahora sé sobre youtube seguramente hablando de temas mainstream sabiendo colocar el vídeo y tal igual no es tan difícil no lo es a mí me ha pasado yo vengo de un canal nicho que es el tema cripto, trading, etc me he hecho el podcast y ya me he superado en seguidores llevo nada realmente si aplicaras lo que sabes en algo mainstream te pasas youtube pero si vienes sin saber nada si no tienes todavía el conocimiento que ganas cuando te conviertes en creador de contenido y aprendes a entender lo que funciona y no funciona pues bueno yo tuve la suerte de que sin tener ni puta idea de cómo crear contenido tener igual 500.000 personas que verían lo que subiera sobre todo también cuando al principio hacía vídeos de estrategia y demás había mucha gente que le interesaba saber cómo jugaba porque querían hacer lo que yo hacía pues era como una forma fácil de tener visitas al principio pero a mí no me terminaba de encantar la idea de tener un canal de estrategia simplemente lo que me apetecía era contar otras cosas de la vida por eso quise siempre mover mi canal más al rollo blogs entonces creé la academia respondiendo a tu pregunta por el tema de poder hacer que todo económicamente se nutriera es decir si pierdo dinero haciendo vídeos la academia me permitirá pagar a las personas que harán esos vídeos ¿cuánto dinero da la academia? en este momento diría que estamos muy estables en la zona de 40 45.000 euros sin tener en cuenta cosas de afiliaciones y demás y también te digo que es muy poco en comparación a lo que la academia podría dar si hubiera puesto el 100% de mi tiempo en ella pero no dedico el 100% de mi tiempo a ninguna de todas las cosas que hago sé que no puedes decir cuánto ganas por ejemplo con la afiliación en distintos casinos o distintos sitios donde se pueden jugar póker o incluso con póker stars que también estás haciendo más tareas pero ¿qué importancia tiene la academia dentro de tu porfolio de fuentes de ingresos? diría que es de lo más importante porque al final desarrolladores que es de lo más caro que he tenido que pagar para montar la academia edición soporte o sea básicamente todo que a día de hoy somos creo que 18 personas casi todo lo que he pagado en salarios lo ha venido pagando la academia pero me refería más que a los costes a nivel de retribución es decir que tú digas yo gano esto al mes de lo que ganas cuánto viene de la academia frente al resto de cosas es decir más o menos es una fuente principal o es algo más secundario que te gustaría que pase a ser principal en un futuro diría que es una fuente paralela a otras vale no me imaginaba más o menos es lo que se puede ganar con el resto de cosas me tiene sentido tú más o menos cuánto te gastas al mes entre todo lo que es la marca de ceros editores proyectos que quizá todavía no conocemos hablaremos luego también ahora rápidamente de que gastaste 40.000 dólares en un ordenador es decir en todas estas piradas que tienes tú cuánto dinero más o menos te gastas al mes o al año por si hay proyectos que a lo mejor es una cosa puntual más o menos cuánto te gastas obviamente no voy a tener en cuenta lo que gasto en jugar torneos o cosas de este estilo eso son inversiones que considero personales de póker y mantengo una contabilidad separada totalmente de lo demás en el resto de cosas diría que es en la zona de 50.000 a 60.000 euros más o menos 65.000 todo al mes es una locura ya sabéis apuntaros a cerospoker.com si no esto no tira adelante no pero te digo una cosa a día de hoy tengo la inmensa suerte de que entre todas las cosas que hago lo tengo todo bastante bien equilibrado y bastante estable es lo que te decía en algún momento del pasado cuando no tenía sponsors y cosas de este estilo sí que he tenido algún momento de decir hostia que me voy a la mierda en 6 meses y que no puedo sostener todo lo que hago y que a lo mejor tengo que cerrar algo ¿sabes lo que te digo? y no quería porque todas las cosas que hago y con toda la gente que trabajo son gente que literalmente como se dice en inglés handpick las he encontrado las he buscado entre muchas personas y son gente con la que quiero estar son gente con la que quiero seguir trabajando y cuando pienso en cerrar un proyecto por ejemplo o sea no pienso solamente en ese proyecto sino en todas las personas con las que dejaré de tener contacto todas las cosas que hacíamos y que ya no podremos seguir haciendo y demás y me resulta súper triste la idea de dejar de hacer cualquiera de las cosas que hago por todos esos motivos aquí me gustaría comentarte que claro yo en los vídeos igual que la gente que te sigue habrá visto que tienes una muy buena relación con tus editores cámaras la gente que viene contigo ahora que he tenido el gusto de conocer algunos de ellos creo que realmente sois como una pequeña familia como un grupo de amigos entonces mi pregunta es ¿tú cómo consigues crear estas relaciones? ¿cuál crees que es la clave para retener y encontrar este talento? pues en primer lugar cuando en las ocasiones que he necesitado encontrar a personas para que me ayuden primero era un momento seguro en el que estaba reventado es decir necesitaba ayuda por si no reventaba yo mismo y siempre he intentado encontrar a personas que claramente me conocieran de algo es decir personas que ya tuvieran una predisposición a interesarse por el tema del que yo necesitaba ayuda eso creo que es muy importante y luego es una cuestión también de que a nivel de remuneración ellos vean un buen futuro continuando contigo y luego también que sientan que les valoras y que sepan y sean conscientes de lo importantes que son para los objetivos que tenemos juntos entonces siempre he intentado que el ambiente en el que trabajamos sea muy agradable que sea una experiencia guapa currar juntos y que nos motivemos que tengamos ideas cuando hacemos vídeos y que lo gocemos con el proceso de crear los vídeos que no sea una cosa que es les digo que hacer ¿sabes lo que te digo? que ellos también participen que tengan ideas y de mis vídeos una parte muy importante de lo que contienen no soy solamente yo sino son ellos y las ideas que tienen también yo he sentido porque tristemente hubo un caso que de una persona que te trajiste desde Latinoamérica para que pudiera también unirse al equipo sé que es un tema delicado no voy a decir nombres ni nada pero esa situación te ha hecho replantearte el ser tan bueno tan generoso a la hora de captar este talento de decir voy a ir y voy a ser más precavido vale a lo que te refieres es a lo que hablé en un vídeo vídeo reciente de que monté una oficina en Tokio porque quería entrenar a nuevos editores necesito más ayuda en edición así que si hay algún editor por ahí viendo que nos escriba trabajo arroba hacer los póker punto com pero bueno básicamente necesito gente que edite y que conozca el juego del póker que sean buenos editando y que conozcan el juego del póker y monté una oficina en Tokio alquilé una oficina física en Tokio y de muchas personas que me escribieron a un correo pues traje a Tokio a dos y a otro que está por aquí para ayudarme a entrenarlos y les pagué pues eso los aviones el alojamiento en un sitio bastante bueno todo esto ordenador para que trabajaran allí traer a un profesor que les enseñara y demás y uno de ellos cuando volvió de vuelta a casa pues me mandó un mensaje y me dijo oye que me ha surgido un proyecto que encaja más con mis posibilidades o con mis intereses o algo así le dijo y que tal y obviamente pues me sentí un poco usado es una pata en los huevos es una pata en los huevos porque esa persona no había aportado ningún valor todavía pero me había gastado en él igual 10.000 euros a mí me gusta mucho cuando hablábamos fuera de cámaras y esto te lo comenté que decías yo el valor de la gente que trabaja conmigo no lo mido en lo que me aporta hoy sino ya entiendo que va a trabajar conmigo varios años y para mí es ¿cómo iba este punto? el editor que yo busco cuando yo busco un editor no busco el editor que eres hoy busco el editor que serás dentro de tres años cuando trabajemos juntos por mucho tiempo cuando una persona te conoce y es capaz de hacer lo que tú buscas y tiene ese punto de experiencia es cuando las cosas brillan de verdad y sobre todo en contenido tan personal y tan especial como el que hacemos nosotros diría el de blogs por el mundo y todo esto y póker y ahora para terminar me gustaría tocar un tema y es todo el dinero que has invertido en crear estrategias de hecho creo que tienes una aplicación que recientemente acaba de salir así que también me gustaría que lo comentes ya que estás aquí ¿cuánto dinero te has gastado en esto? ¿por qué? ¿qué sentido tiene? ¿y dónde ha terminado esto? ¿qué has terminado creando con toda esta inversión? esto fue hace como tres años así estaba trasteando con un programa de estudio llamado Monker Solver y con ese programa puedo calcular el juego preflop del póker que es lo más difícil de calcular del juego del póker es el preflop y lo que yo me di cuenta es que para poder calcular esas estrategias necesitaba un poder de computación sobre todo a nivel de memoria RAM y de procesador mucho mayor de lo que cualquier ordenador normal fuerte o sea un gran ordenador que te puedas comprar tú te pueda permitir también porque incluso las mejores gráficas que hay normalmente no te permiten meterle 1,5 teras de RAM que es lo que yo le metí a este ordenador yo tengo una torre que me ha costado casi 5.000 euros por suerte me desgrabo el IVA y me ha costado como 4.000 o así pero que tiene 32 de RAM claro y las que ya se fuman 3 porros van con 64 64 gigas y tú tienes 1.500 que es esta brutalidad para volar un cohete eso es lo que necesitas para calcular estrategias preflop de póker como mínimo como mínimo que si tuviera más sería mejor pero le saco partido a día de hoy hay ordenadores seguro que hay la gente comentario diciendo a día de hoy hay procesadores que te aguantan 2 teras de RAM sí lo sé pero cuando compre ese ordenador no y aparte de eso le he sacado muchísimo partido porque está 24-7 calculando cosas y además a día de hoy he delegado el cálculo y copiar las estrategias que se van calculando a la aplicación que he creado lo hago una tercera persona o sea que me ha salido bastante bien la inversión diría y esta aplicación entonces que problema resuelve y cuánto dinero en total a lo largo de estos tres años se ha destinado para llevar a cabo pues la aplicación está menos de lo de lo que parece porque trabajando conmigo yo en este momento tengo cuatro desarrolladores para diferentes proyectos algunos de los que algunos los conoces otros no pero este trabajo concretamente el de la aplicación móvil fue un trabajo de una sola desarrolladora que encontré especializada en hacer aplicaciones móviles y ha tardado un año y medio ella sola y luego medio año más con ayuda de otro desarrollador que también tengo en el equipo que la ha ayudado y a día de hoy está en iOS en la App Store y en la de Android también esta aplicación que se llama Preflop Vision que te permite pues eso mirar con qué manos jugar preflop no es un solver no te va a decir no te va a calcular cómo jugar postflop pero todo esto de cuando una persona se inicia le pueda mirar con qué manos jugar al principio y demás es muy útil es algo que cuando empecé en el póker ya había tablas preflop más primitivas no tenían tanto cálculo detrás eran más simples eran peores pero esto ha existido toda la vida lo de copiarte las tablitas y demás de hecho tú que has visto mis vídeos igual has visto algún vídeo en el que tenía la pared empapelada he visto los mapas que tenías ahí de un montón de tablas que los ibas enganchando pero sí yo he tenido setups con tablas que los ves y dices hostia qué mierda se está haciendo este tío aquí y con una aplicación con pilas muchísima más cantidad de información en un formato de navegación mucho más cómodo útil y esto también mola mucho para la gente que juega a póker en vivo y esta aplicación que ahora ya está disponible ¿es gratuita? es parte de a día de hoy es parte de la suscripción de cerospoker.com es decir la gente que ya está suscrita a la escuela no tiene que pagar por usar la aplicación móvil me gusta porque al final yo como espectador he visto desde que empezaste con el ordenador desde que has ido creando todo desde que valoraste la idea de hacer la aplicación me sorprende que sea gratis porque en un primer vídeo comentabas a lo mejor la vendo por 50 dólares al mes hago una suscripción al final me gusta que realmente se nota que te desvives por entregar valor a tu audiencia ya sea desde crear vídeos que parecen cine desde hacer una suscripción que yo he estado en la escuela y que realmente te sientes arropado que ves que te están ayudando te están acompañando y estás cuidado y al final si te gustan los vídeos imagínate cómo estará eso al final no me pagan nada que conste porque me ha gustado lo digo no está de más lo agradezco mucho tío y la última pregunta ya para terminar que si no nos van a echar aquí que ahora de hecho puede parecer irónico pero se va a jugar un torneo de póker justo aquí donde estamos me gustaría preguntarte después de todo esto a día de hoy a día de hoy eres feliz sí tío me gusta lo que hago soy feliz pues ha sido un honor tenerte aquí para mí ya te digo más hecho feliz hoy ha sido un día que voy a recordar y muchas gracias yo quería disculparme a la gente que está viendo porque tengo la voz hecha una mierda luego el editor que está por aquí hará un buen trabajo quitando los tosidos y todo eso pero no ni mucho menos yo agradezco que porque de hecho pensaba que no se iba a grabar que igual te dije bueno si no se graba no pasa nada tengo un día con cero o sea para mí era como igual va a ser un día feliz pero me ha hecho ilusión que al final lo hayamos podido grabar y nada espero que lo hayas pasado bien y muchas gracias nada tío un placer y un saludo a todos